A pocos días de las celebraciones por Semana Santa, funcionarios de la Subgerencia de Sanidad de la Comuna Chiclayana intensifican operativos en Mercados de la Capital de la Amistad para evitar la venta de especies marinas en mal estado. Bueno, ayer hemos estado en el Mercado 9 de Octubre, en el Mercado Quiñones y en el Mercado del Pueblo. En el transcurso de estos días vamos a estar en los diferentes mercados, los que faltan, y la próxima semana se intensifica ya todo. El titular de dicha área, César Fenco Custodio, recalcó que se busca prevenir a la ciudadanía para que no se vea afectada con la compra de elementos en pésimas condiciones. Invocó a denunciar a aquel mal comerciante que pretende expender este tipo de productos. Las recomendaciones siempre, no ver que el pescado, la branquia, que nosotros le llamamos las agallas, no estén marrones, porque eso ya es sinónimo de descomposición o de alteración. Entonces, esa es una muestra de que van a poder detectar a simple vista que el pescado está alterado. Agregó que se deben respetar las tallas mínimas de los pescados. Al menos hemos podido observar que los productos que se están expendiendo están en buenas condiciones, excepto que todavía hay comerciantes que están trayendo productos de tallas no pequeñas, no respetando lo que dicen las tallas mínimas. Para este tipo de operativos se contará con el apoyo de representantes del Ministerio Público y funcionarios de diferentes subgerencias de la comuna chiclayana.